Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo, no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita, seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya 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 Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuera a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Hey Las morritas desteándome Hey Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Música Música Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Música 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 Acuestan como cuando Me regalas tu mirada Y el sol su puesta Cuando estoy Encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo De todo, no se falta Nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que Salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda El control, nada más Seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir Y solo Mírame con eso Y tan lindo Que con eso yo también Haya vuelto a Nacer Y solo Mírame con eso Y tan lindo Que con eso yo también Haya vuelto a Nacer Nacer